Soy Mar Marcos, soy profesora de esta casa, de esta facultad, y doy clase de narrativa audiovisual. Por eso hay algunas caras que me suenan, aunque es verdad que muchas otras no. Decía, no necesito presentación, pero la persona que me acompaña, sí. Él es Michael Santorum, con el que trabajo desde hace unos años, y la persona culpable y responsable de que yo estudie, trabaje, analice o piense en videojuegos. Buenas tardes, Mike. Te cedo a ti tu propia presentación. Hay confianza. Muchas gracias por la invitación. Gracias a José Andrés, a Malco, a Sergio por organizar todo el salado, a vosotros por estar aquí. Bueno, yo soy desarrollador de videojuegos, trabajo en Tequila Works, he trabajado en Piro Studios y en Mercury Steam, por unos cuantos años ya hay a mis espaldas. Pero bueno, desde que conocí a Mar, la vertiente teórica de los videojuegos es algo que me llama, porque no es algo que sí que se estudia, pero no se aplica. Entonces es muy difícil estar trabajando y estar intentando innovar. Bueno, esta charla surge de las preguntas que me hace Mar sobre videojuegos. ¿De esta sala? ¿Quién juega de esta sala? Está bien. Todo el mundo se ríe siempre que va la pregunta. ¿Quién no juega de esta sala? Vaya, más de los esperados. Muy bien, muy bien. Esta charla es fruto de las preguntas que me hace Mar cuando yo estoy jugando o cuando quiero hacer alguna cosa y ya me pregunta, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué es así? ¿Y esto por qué no es de una manera o de otra? Entonces, poquito a poco hemos ido perfilando esto que tenemos aquí y bueno, esperemos que os guste. Ya nos comentaréis. Sí, en realidad la intervención que traemos aquí la presentamos también en unas charlas que tuvieron lugar. ¿Lo puedo decir, verdad? Sí. Es que como todo esto del mundo del videojuego a veces es tan secreto, hay cosas que no se pueden decir. Él decía que esta participación, esta presentación que vamos a haceros la ofrecimos en unas jornadas sobre videojuegos que hubo en Bergen, Noruega, en octubre, noviembre del año pasado. En ella nos vamos, como decía Mike, haciendo preguntas. Son preguntas que yo le formulo en función muchas veces de mi torpeza a la hora de jugar, pero sí con el interés y la motivación que me provoca o me procura el videojuego desde mi formación o desde mi conocimiento de la narrativa. Vamos a empezar. La charla se titula ¿Cómo las acciones pueden ayudar a contar historias diferentes? Es hermana un poco con la charla que nos ha ofrecido a primera hora de la mañana Josué Monchán en torno a esas inquietudes que él como guionista tiene para una forma nueva de videojuego y también enlaza con el planteamiento de Mike a la hora de desarrollar, dado que él se dedica a esto, a desarrollar juegos y cómo es también su percepción de este mundo del videojuego que vemos se desarrolla no de manera monolítica. Vamos a empezar hablando de eso. Creemos que el videojuego plantea una forma narrativa muy interesante. Creemos que es una de las formas narrativas, si queréis, más sofisticadas, porque además está mutando constantemente. Está en pleno proceso de desarrollo constante. El videojuego seduce, incluso seduce al que no juega. Esa es mi parte o mi experiencia en todo esto. Y si seduce es porque ejerce sobre esa narración posible un control efectivo. Antes nos hablaba también José María de la imposibilidad de actuar ante el filme. Cómo el filme es capaz de dejarnos en la silla solamente boquiabiertos sin la posibilidad de interactuar. Bueno, pues abundaremos un poquito en esa idea, pero en realidad el videojuego nos procura un control sobre el juego de manera efectiva y además de manera performativa. Es decir, nunca antes otro tipo de relato nos había ofrecido esa posibilidad de actuar en la tradición narrativa. La evolución de los videojuegos, la evolución en la construcción de los videojuegos, como decía al principio, no es monolítica. Y de ahí arranca nuestra inquietud personal. Si no es monolítica su evolución, entendemos que sus discursos tampoco tienen por qué ser monolíticos y pueden tener desarrollos distintos. Aquí arrancamos con esta primera idea en la que hablamos de que el jugador es una parte esencial en esta, si me permitís, narración que genera el videojuego. Y que habrá narradores que se pregunten en esa interacción que desarrollan con el videojuego, con la narración, a qué se juega, es decir, qué haces o cómo se juega, cómo lo haces. Pero también, perdón, este tipo de preguntas quizá están generando historias a las que hemos llamado simplificadas, historias que derivan hacia una forma de entender el videojuego desde lo hegemónico o desde la narración hegemónica. ¿A qué juegas o qué haces y cómo lo haces? Mientras que haya otros jugadores que se pregunten también otro tipo de preguntas, ¿no? ¿Por qué lo haces? Y en realidad surja en ellos quizá la frustración porque este tipo de propuestas narrativas simplificadas no le respondan más que con frases cortas. De manera que en el primer caso, en esta idea, en esta primera imagen que tenemos, estamos hablando de cómo la hegemonía narrativa marca un discurso que se teje a partir de unas mismas mecánicas, que decimos con argumentos distintos, más unas mismas dinámicas generan unas estéticas idénticas para el espectador. Este tipo ha entendido como la relación del espectador o del jugador con el relato en escenarios diferentes. Lo vemos entonces, esa hegemonía narrativa forma parte de una manera de contar que a nosotros nos parece muy correcta y muy coherente, pero que también, como decía, no es la única o entendemos que no es la única. Paso yo. ¿Por qué? ¿Qué implica la simplificación de estas mecánicas y de estas dinámicas? ¿Qué implica que todo sea parecido? ¿Cuántas marcas de coches hay aquí? Sí, algo de pronto. ¿Alguien distingue su coche? Aquí hay 21 marcas de coches diferentes. 21. ¿Qué pasa? Así, vistos de lado, se las ha tapado los tapacubos, todos parecen iguales. La simplificación conduce a que todo es igual. Si todo el mundo hace las mismas acciones, las posibilidades de contar se reducen. ¿Por qué? Porque siempre haces lo mismo. ¿Qué acciones podemos hacer en un videojuego mainstream actual? ¿Qué podemos hacer en un videojuego? Os doy un pad. El botón X, ¿qué hace? Saltar. Bien, una acción. ¿Qué podemos contar saltando? Tampoco tanto. Disparar. ¿Qué más acciones podemos hacer en un videojuego actual? En un GTA, en un Batman, Assassin's Creed. ¿Qué acciones nos da un pad? O sea, todo lo mismo. O sea, nos podemos mover, podemos disparar, podemos saltar, podemos robar coches, podemos... Hay una dicotomía entre lo que podemos hacer y lo que nos está contando el juego. En el juego podemos hacer una serie de acciones muy limitadas, pero después hay unas cinemáticas muy molongues que de repente nos cuentan cosas increíbles, pero no es algo que nosotros como jugadores estemos participando. O sea, yo como jugador tengo unas acciones muy limitadas y de repente la historia es como muy complicada, muy rebuscada, hay cosas que puedo hacer, pero yo como jugador no soy el que está realizando eso. Es un equipo de diseño que me está contando algo que yo puedo entrar a trapo o no. Si entro a trapo, bien, y si no, pues de repente yo estoy jugando a una cosa por aquí y me está contando otra cosa por aquí. En Assassin's Creed a mí me pasa mucho. O sea, la historia, no tengo ni idea de qué va. Me gusta jugar a Assassin's Creed. Lo que me cuenta Assassin's Creed es como, no sé, es tan complicado, es tan rebuscado, que no me interesa. Bueno, tanto es así que estos juegos mainstream lo que plantean, que insistimos, a nosotros nos parece bien, porque es esa forma de entender el juego y práctica del juego extraordinaria. Lo que plantean es esa narrativa que mi compañero esta mañana denominaba embebida, en la que las acciones obedecen al estímulo-respuesta, como ha obedecido siempre, ¿verdad? Lo que ocurre es que esas acciones son extremadamente simplificadas, como decía Mike, y sometidas a esa causa-efecto. No hay una especie de sometimiento. ¿Qué es lo que provoca el juego mainstream desde nuestro punto de vista, o desde esta idea que estamos manejando y trabajando, que son juegos similares, porque están matizados por los argumentos? Similares, decía, pero no iguales. Pero decía, la otra posibilidad es un jugador que se pregunta no ya qué haces o cómo lo haces, sino por qué lo haces. Esa otra posibilidad nos permite plantear que distintas mecánicas, afectadas obviamente por distintos argumentos, por distintos universos, por distintos personajes, distintas dinámicas producirán también distintas estéticas. Es lo que nos llevaría a plantearnos una diferenciación entre juegos. Nos apartamos de la narrativa institucional, de la hegemónica, y avanzamos o damos pasos en otro tipo de concepción del juego, que no tiene que ver con la narrativa embebida de la que hablamos esta mañana, pero la que nosotros confiamos, esa es nuestra confianza, generará historias más complejas. Antes hablábamos de videojuegos mainstream. Tenemos aquí una pequeña colección de juegos diferentes, no por lo que cuentas, sino casi más bien por lo que te dejan hacer. ¿Habéis jugado a Papers, Please? ¿Qué puedes hacer en Papers, Please? ¿Puedes decir sí o no? Tú pasas, tú no pasas. Es lo único que puedes hacer. Pero aparte de ser lo único que puedes hacer, eres tú, como jugador, el que elige tú pasas o tú no pasas. Si este no pasa, pierdo. No. Tú eliges y es a tu propia voluntad y albedrío decir, vale, este señor pasa o este señor no pasa. ¿Qué genera esto en el jugador? Es una inmersión absoluta, es meter al jugador dentro del juego, darle el poder de verdad de decir, vale, aquí estás jugando tú. Puedes llegar hasta donde creas o hasta donde te deje tu ética. Aquí la ética juega un papel fundamental. Cómo eres como persona influye, cómo eres como jugador. Y en Papers, Please tiene una relación muy directa. Por ejemplo, Journey, ¿qué puedes hacer? Tampoco puedes hacer mucho, pero el entorno, encontrarte con otros jugadores, es algo que no puedes hacer. Carlife, Carlife a mí me emociona, es parte de mi tesis doctoral, aunque sea muy cutre y muy feo, porque es de gente normal, perdedora, que de repente le dan un puesto de café o un puesto de prensa y tienes que buscarte la vida. Y empezar a jugar es algo tan ridículamente difícil, ahora que los juegos tienen que ser muy fáciles, tienes que llevarte la mano al jugador, tienes que darle recompensas cada dos minutos y no dejas de jugar. Carlife es algo tan parecido a la vida real que no te deja sin aliento, pero te hace reflexionar, porque además es una cosa en blanco y negro, con una música horrorosa, difícil de empezar a jugar. Y lo que haces es doblar periódicos, hacer café, puedes elegir el precio al que vendes las cosas, o sea, haces cosas completamente normales. Y para doblar un periódico tienes que escribir doblar periódico, enter, ay, me he olvidado el punto, he roto un periódico. Y entonces para una persona con unos ingresos económicos casi nulos, romper un periódico de repente se transforma en la cosa más terrible del mundo. Romper un periódico. Normalmente en un juego mainstream estás salvando el mundo. Aquí estás intentando salvarte a ti mismo, estás intentando ganar lo suficiente para poder comer, para llegar a la noche. Entonces son puntos de vista completamente diferentes, pero que a nivel personal los jugadores agradecen mucho más porque es algo mucho más cercano. ¿Qué pasa en Brave? ¿Qué hace Brave de diferente? Es un juego de plataformas. Y la cosa que le hace especial es viajar en el tiempo. Tienes un botón que se le das, rebobinas en el tiempo. ¿Qué tiene de especial viajar en el tiempo? Que el juego entero está construido alrededor de esa mecánica. La historia está construida alrededor de viajar en el tiempo. Si no la habéis jugado, la puerta está ahí, podéis ir a jugar inmediatamente. Es una cosa que tienes que jugar, que tienes que llegar al final y cuando estás llegando al final, de repente es como que el cerebro te hace clic y dice qué cabrón, un señor Jonathan Blow, la que ha montado para contarme esto, para llegar hasta aquí. O sea, en vez de ir poquito a poco contándome cosas, no. O sea, me está contando una cosa y llega al final y le da toda la vuelta. Y cuando le da la vuelta es cuando lo entiendo. ¿Cuántos juegos tiene la capacidad de hacer eso? De sorprenderos al final y de no salvar el mundo. Pero bueno, Scribblowns es un juego también, acciones, las que queráis. Libra el obedrío, lo que quieras. Tienes acciones miles. Puedes crear lo que te apetezca. Un perro grande, salvaje, alado e inmortal. Y verde, o rojo, o amarillo. Ah, ¿quién ha visto un perro amarillo? Nadie, pero un niño de 8 años un perro amarillo es muy divertido. ¿Por qué no puedo hacer un perro amarillo? Pues oye, lo haces. Entonces, ¿qué juegos te dan estas oportunidades? Muy poquitos. The Witness, ¿habéis jugado a The Witness? Es la locura absoluta. O sea, es... ¿De qué va The Witness? No lo sé, de descubrir cosas. Descubrir cosas en una isla, de pararte a pensar qué significan las cosas. Todo lo que hay en la isla tiene un sentido. Todo, absolutamente todo. Entonces, que todo esté relacionado y que tú hagas una cosa en una esquina e influya en otra es algo muy complicado de hacer, pero que si lo logras, como lo ha logrado Jonathan Blow en The Witness, te crea un significado que pocas cosas he jugado yo. Tish 100, esta cosa de ahí, no sé si lo habéis jugado, es un juego de programación. O sea, yo no soy programador, no tengo ni idea, y este juego te enseña a programar en ensamblador. O sea, la cosa más chunga, técnica y fastidiosa que hay para un programador, pues esto te enseña a jugar. Y es un juego de puzzles. Es un juego normal y corriente, solo que en vez de tener que juntar piezas, te da un puzzle matemático y tienes que programar para llegar a la salida. Es ridículamente difícil si no eres programador, pero tiene una historia detrás. Entonces, es otro punto de vista dentro de los videojuegos, es decir, hay más cosas, aparte de matar, correr y saltar. Bien, pues visto un poco el paraguas en el que nos movemos, en el que, como decíamos, hay un desarrollo no monolítico en la narración del videojuego y hay planteamientos que van desde el mainstream o hegemónico hacia otros que no lo son tanto, hemos planteado cuatro posibles maneras de abordar el trabajo e intentar acercarnos a una respuesta a la pregunta que hacemos inicialmente, esta de estas acciones, cómo las acciones podrían contar historias distintas. El primero de los aspectos en los que reparamos es que efectivamente el videojuego nos permite caminar en mundos simbólicos, tomando un poco la idea de mi querida Eurice Cabañez, en los mundos simbólicos, en los mundos simbólicos, perdón, el videojuego encuentra su representación. El videojuego nos permite entender cómo es el mundo dado que lo representa de alguna manera, ¿verdad? Establecemos, por lo tanto, relaciones a través del videojuego simbólicas con el mundo, si queréis, físico, con el mundo real. También es verdad que esta idea simbólica o los simbólicos se construye sobre las ruinas anteriores, por lo tanto, aquí introducimos nuestra idea de que el tirar del cine para hacer avanzar la narración en el videojuego no nos parece tan descabellado. Quiero decir que los simbólicos se deconstruye y sobre sus ruinas se generan nuevas significaciones, por lo tanto, y aunque estén preestablecidas, esas significaciones nos pueden ayudar a crear otras nuevas significaciones y adaptarlas a otros mundos simbólicos que son los que procedan del videojuego. Todas estas significaciones van a estar convencionalizadas, eso es evidente, pero las convenciones no creemos que sean el problema, porque en realidad la forma de jugar siempre es un lenguaje codificado, ¿verdad? Y es un lenguaje codificado que podemos aprender. Por lo tanto, aunque partamos de significados preestablecidos, su adaptación a otro mundo simbólico nos va a dar nuevas experiencias, porque es de lo que hablamos, de búsquedas de experiencias, de cómo las herencias son aplicables a convenciones que en los modos de actuar ante el videojuego, a través, por ejemplo, de mecánicas con interfaces concretas, interfaces que cada vez se van haciendo, como hemos visto también, mucho más intuitivas. Por lo tanto, hay una revisión sobre ese mundo simbólico del que hablamos, que además, en una segunda idea, o en un segundo momento, comprobamos cómo el videojuego está incrementando su rango de edad. ¿Qué significa esto? Que eleva su producción simbólica, supera, digamos, el estrato infantil, con el fin de transitar entre, digamos, sujetos que necesitan experiencias más complejas o mundos simbólicos mucho más complejos. Antes hablaba con mi compañero y sentado de cómo los niños son capaces de narrar historias y cómo solamente generar sus mundos simbólicos en el interior de un contexto a partir de un avioncito, de un camión, eso lo vemos constantemente en casa, ¿verdad? Cómo los niños son capaces de generar ese mundo simbólico, de romper con las normas de esos mundos simbólicos y establecer nuevas normas con el fin de plantear una nueva experiencia de juego cada vez que juegan. Me explico, pueden jugar al avión todas las mañanas y cada mañana será una experiencia de juego diferente en función de ese mundo simbólico que construyen. Un segundo aspecto, por ir un poquito más al trapo, un segundo aspecto que trabajamos es la narrativa. Antes se anunciaba que la narrativa del videojuego nos parece, digamos, la narración más compleja, la más, para nosotros, la más compleja conocida. ¿Por qué? Porque el videojuego adapta una serie de mecánicas de juego a unas narrativas, ¿verdad? Y las estructuras que genera no son estructuras lineales exactamente, como hemos hablado esta mañana. Lo que nos ofrece el videojuego, al menos en teoría, es la promesa de una narración, como ponemos ahí, caleidoscópica. Esa narración caleidoscópica superaría la simplificación del estímulo-respuesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque comprobamos cómo los juegos mainstream, pese a sus argumentos diferentes, lo que hacen es repetir traumáticamente los esquemas y las estructuras habituales, no que corresponden a esa idea del estímulo y la respuesta. Por lo tanto, lo que queremos decir es que el autor, efectivamente, construye el relato, pero también es verdad, y también se apuntaba esta mañana, que si bien el autor, a través de unas mecánicas, construye el relato, el jugador construye el relato a partir de unas estéticas. Es decir, en las relaciones que mantiene narrativas, las del proceso narrativo con el videojuego, se establece un vínculo en el que vamos a comprobar que los argumentos que son lo que diferencian muchos videojuegos mainstream son exactamente los elementos que no cuentan la historia, que no estructuran la narración. Por lo tanto, las mismas mecánicas vemos que al final tienen argumentos dispares y lo que ofrecen al mercado son juegos dispares que en realidad responden a una misma forma de entender el juego. A ver si me explico. Los enigmas son siempre los mismos. La resolución de los enigmas al final es más bien una cuestión más técnica que reflexiva o que argumental. Los finales, en definitiva, de las historias de los videojuegos no se basan en complejas redes de relaciones entre personajes ni nada por el estilo, sino que vamos o caminamos hacia preguntas de índole muchísimo más prácticas. Por lo tanto, vemos que lo que ha conseguido el videojuego más hegemónico, por decirlo de alguna manera, es que el jugador se introduzca en universos muy sofisticados, en universos inmersiones, en universos borrachos de mímesis, no sé cómo explicarlos, donde hay una hipermímesis. Los gráficos cada vez son más extraordinarios con el fin de conseguir el calco de ese mundo simbólico partiendo de lo real. Pero, en realidad, ¿qué hay más allá de eso? ¿Qué hay más allá de esa reflexión en torno a las posibilidades potenciales que tiene un jugador superando la mímesis? En los juegos más hegemónicos. Nuestra propuesta en este sentido, partiendo de la narración, es que una narrativa caleidoscópica, no sé cómo la he llamado emergente, ha trabajado mi compañero esta mañana, nosotros hablamos de varios perfiles, decía, una narración caleidoscópica sería muy buena, sería francamente buena para trazar nuevos mundos en el videojuego y de esa manera no se trataría de evadir la realidad, sino de crear realidades diferentes para jugadores que se preguntan por qué en el interior del juego. Crear, construir realidades distintas, construir realidades simbólicas desde distintos puntos de vista desde los que poder participar. Por lo tanto, un poquito, y resumiendo un poquito la idea que queríamos trabajar en esta imagen concretamente, es que los argumentos no determinan la jugabilidad. Mike hablaba antes de cómo cuando se enfrenta a Assassin's Creed, por ejemplo, las mismas mecánicas se arropan con distintos argumentos, pero no son los argumentos los que están contando la historia, al final son traumáticas repeticiones para superar niveles que se pueden colocar en un lugar o en otro, en Italia o en Inglaterra. Pero, como decía, las mecánicas y el disfrute del juego, las interacciones con el juego a través de esos mundos simbólicos, como decía, siguen siendo los mismos. Hay un elevado crecimiento de la, como decía, de la mimesis, de la inmersión hipermimética hasta el punto como hemos, estas dos imágenes, la plaza de Roma, creo que es Venecia, de una imagen real hacia la imagen construida por Assassin's Creed es hipermimética, ¿verdad? ¿Cómo podemos contar a través de las acciones? Hemos estado hablando antes, decir sí o no implica una decisión personal del jugador, dice Richard Hopmeyer, el creador de Cardlife, que eligió la estética pixel art porque si nosotros somos capaces de ver en cuatro píxeles una cara que tiene una expresión con la historia podemos ser capaces de hacer lo mismo, o sea, si nos dan dos puntos lo rellenamos con nuestra propia experiencia, entonces no hace falta que nos cuentes una historia que sean diez mil palabras, sencillamente nos das un punto de partida y un punto al que podemos llegar y el jugador rellena con su experiencia personal esa cosa que falta. en Cardlife podemos hacer cosas tan tontas como cepillarse los dientes, Heavy Rain también te puedes cepillar los dientes pero mientras que en Heavy Rain es una acción que tú tienes que hacer si o si es apretar un botón, le doy el A y me lavo los dientes y hay una animación maravillosa de cómo te lavas los dientes y ahí vao y salpica y demás, en Cardlife tengo que dar el botón derecha, izquierda, izquierda, derecha, izquierda, derecha y ya está. Es algo tan sencillo que después de pasar todo un día haciendo cosas bastante complicadas que es muy difícil de entender, de repente darle al botón izquierda, derecha, izquierda, derecha es algo como tranquilizador, es algo como decir bueno, por fin ha llegado la noche, me voy a ir a la cama y me lavo los dientes, es una cosa que sé hacer, sé lavarme los dientes y no es complicado. Entonces, en realidad no te está contando nada pero te ha metido tanta tralla con las acciones anteriores que de repente hacer algo sencillo que no requiere mucha explicación y que entiendes a la primera es como decir joder, qué guay y me estoy lavando los dientes. Entonces, pasa lo mismo en la imagen central cuando tú vendes cualquier cosa tienes que dar el cambio. Ahora no piensas en dar el cambio, o sea, si has vendido algo que vale 1,45 y te dan un billete de 5 dólares pues no es muy difícil hacer la resta y dar el cambio adecuado pero si de repente te ponen un dinero que no conoces unas monedas que no tienes ni idea de cuáles son y un temporizador que va hacia atrás y vas mirando a la satisfacción del cliente que se va poniendo cada vez más cabreado porque estás tardando en darle el cambio de 1,45 es como decir madre mía, socorro y es dar el cambio. De nuevo, es otra cosa muy tonta pero que está estirada al extremo y que te hace sentirte diferente, extraño y muy tonto no se da el cambio y encima si se te va el tipo has perdido una venta es como decir joder he perdido 1,45 que si mis ganancias netas son 50 céntimos he perdido 50 céntimos porque no se ha habido el cambio ¡Uy! ¡Qué horror! De nuevo es otra pequeña cosita. Bien, esta mañana hablábamos de interacción ¿verdad? Y hablábamos de cómo efectivamente esta actitud performativa del videojuego nos permite hablar sentido estricto de interacción porque es verdad que el videojuego se propone a partir de esa trilogía mecánicas de dinámicas y de estéticas para establecer la interacción con el sujeto que juega y también es verdad que esta mañana Josué nos decía muchas veces el personaje es lo de menos y es ahí donde entra en juego esta idea de la interacción y consecuentemente la idea del personaje en principio la base de la especificidad lo que hace único al videojuego en principio digo es esa progresiva disolución de un narrador que se pierde en aras de un jugador que toma los mandos y que experimenta las emociones del juego y demás visto de esta manera parece que lo específico del videojuego sería la conquista de un proceso de interacción absolutamente revolucionario y fijaos como más o menos como se teje el jugador es sujeto extra diegético y me permito estas palabras porque muchos de aquí somos de comunicación para entendernos pero al mismo tiempo el jugador es representación donde en el contexto de lo diegético pero también este proceso de interacción permite que el jugador sea narrador de su relato y al mismo tiempo sea también personaje de la aventura simbólica como vemos el proceso de interacción es revolucionario es un proceso realmente interesante que como muy bien esta mañana se ha apuntado en la charla debería ser mucho más trabajado por parte de los desarrolladores o por parte de los que hacen narraciones en el videojuego porque vemos que en un mismo sujeto confluyen cuatro aspectos fundamentales hay un proceso por lo tanto empático como veremos ahora para crear desde lo estadiegético es una cosa realmente curiosa el diseñador como digo aquí nos propone unas reglas pero es el propio jugador el que crea sus propias rutas narrativas que es a lo que vamos es por lo tanto protagonista siendo sujeto siendo narrador siendo persona física de una acción simbólica y decía esto nos lleva a entrar en la idea un poco esencial que manejamos en nuestra pequeña pedrada que es la idea de los personajes ¿verdad? perdón a los espectadores habitualmente a los espectadores de cine a los espectadores en general no le conmueven acciones contadas bien contadas causa-efecto no no le conmueven lo que le conmueven son las historias de los personajes cuando un jugador o un espectador se siente dentro del relato le está conmoviendo no lo que ocurre sino alguien alguien a quien le ocurre exactamente lo que le está ocurriendo por lo tanto lo que nos conmueven son las historias decía de personajes no una serie de acciones encadenadas en virtud de una causa-efecto y de una manera extraordinariamente ordenada ¿verdad? el personaje por lo tanto creemos que se forma perdón se crea como una forma concreta el personaje tiene por lo tanto una biografía tiene un estadio dentro de la construcción simbólica y una vez que hemos asumido ese estadio esa forma el personaje se revela ¿y cómo se revela? se revela a través de los conflictos que pueda generar la narración se revela a través de sus acciones las acciones van en definitiva determinando la 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 psicología si queremos del personaje pero además de las acciones o en primer lugar si las acciones determinan esa descripción del personaje en segundo lugar es muy interesante ver cómo el personaje también se describe por las interacciones o por las relaciones que establece con los otros de esta manera estamos hablando hablando por un lado de historias interiores de los propios personajes y por otro lado de historias de relaciones de unos personajes con otros encontramos que en los juegos en los juegos hegemónicos estas interacciones entre personajes son poco menos que anecdóticas parece como si el creador del videojuego tuviera ya bastante con crear un personaje y un personaje más o menos completo como para hacer o para reparar en la creación más o menos perfilada de una galería de personajes que rodeen a ese personaje principal por lo tanto las interacciones entre personajes en el videojuego resultan como decíamos poco más o menos que anecdóticas se plantean básicamente como acciones que no llevan o no conducen necesariamente a la reflexión del por qué estoy haciendo esto la pregunta iniciática la pregunta con la que arrancábamos por lo tanto esta idea de los personajes estos personajes sin características psicológicas entendemos o queremos demostrar lo que crean en el videojuego son personajes completamente vacíos siempre hay una excepción de Last of Us con sus dos personajes principales es una de esas pocas excepciones son dos personajes con una historia muy bien enlazante los dos lo que hace uno influye al otro es un juego mainstream pero es de las pocas cosas que trabaja más en los personajes casi que en la jugabilidad entonces el resultado es espectacular Brave por ejemplo tenemos a Tim con la princesa la relación entre Tim y la princesa es lo que hace avanzar el juego o al revés hace retroceder el juego Car Life son tres personajes y su relación con el mundo hay un personaje que tiene un gato otra chica que tiene una hija entonces esas relaciones entre esa familia entre su gato que tienes que llegar pronto a casa para alimentar a tu gato y pequeñas pinceladas que nos van dando poco a poco por la noche por ejemplo nos van construyendo esa historia esa pequeña interacción nos va haciendo avanzar la historia nosotros por ejemplo en Rhyme tenemos a un niño y esa interacción la estamos intentando hacer con la isla esa interacción del niño con la isla la isla es nuestro segundo personaje estamos intentando contar una historia sin palabras a través de lo que pasa en un niño cuando está en una isla perdido ¿qué pasa? la isla es parte de la historia entonces la isla para nosotros es un personaje no lo he mencionado antes cuando estamos hablando de creación de personajes y de como los personajes de los videojuegos generan las interacciones con los sujetos necesariamente hay que hablar de algo que hablábamos esta mañana y es la empatía la empatía entendida no como la simpatía hacia alguien sino la empatía entendida como ponerse en la piel de alguien eso cambia radicalmente el discurso del videojuego porque del videojuego de las narraciones en general porque sí que es verdad que en el cine el proceso de empatía se desarrolla de una manera concreta mientras el código se mantenga invisible en virtud del raccord en el videojuego todo esto no ocurre el raccord funciona de otra manera esa invisibilidad es distinta esa capacidad performativa a través de la interfaz le da una nueva significación decía pero en realidad eso es lo que menos nos importa porque en realidad creemos que lo que intenta el videojuego es si me permitís resemantizar un poquito el papel de la empatía del espectador respecto de lo que respecto de la narración sobre los personajes vaya básicamente porque en el videojuego no empatizamos sobre un personaje en realidad tal cual nos estaba comentando esta mañana Josué empatizamos sobre nosotros mismos y es curiosa esa relación de empatía porque el jugador a través de un personaje como decíamos desde lo estradiagético hacia lo diegético revierte de nuevo en lo estradiagético y empatizamos insisto sobre nosotros mismos que es lo que nos lleva a pensar esto a decir algo así como que la creación del personaje en el videojuego se deriva a la máxima simplificación y por qué digo o por qué decimos esto porque si los personajes no están dotados de rasgos psicológicos por parte del creador se espera por parte de ese creador que sea el jugador el que asuma los procesos empáticos ¿verdad? por lo tanto es el propio jugador el que con su psicología asume el perfil del personaje esto es realmente interesante porque porque si los personajes que plantea el videojuego nos parecen personajes muy vacíos nos parecen muy huecos y la respuesta es sencilla no importa porque en realidad es el sujeto jugador el que va a llenar de psicología a sus personajes son como una carcasa a la que nosotros dotamos de rasgos ¿verdad? Los personajes huecos por lo tanto actúan en el tejido narrativo pues como decirlo sin pena ni gloria actúan de una manera simplificada no hay una psicología por lo tanto que se muestre en sus acciones porque porque no la tienen porque no está creada porque no está confeccionada decía es el propio jugador el que dota de contenido perdón de contenido psicológico al jugador perdón al personaje ¿qué quiero decir con esto? quiero decir que el jugador en el videojuego no se ve obligado a crear a crear diferentes psicologías en función de las diferentes historias que le cuentan sino que se ve obligado básicamente a ser él mismo en todos los juegos y trabajar de la mejor manera posible con esos digamos esos arropamientos que le ofrecen los argumentos ¿me explico? el hecho de que los personajes sean vacíos el hecho de que seamos nosotros los que dotemos de perfil psicológico en definitiva nos llevan a interactuar de la misma manera ante un juego y ante otro porque somos nosotros mismos los que jugamos ante el juego es decir no hay una compleja creación de personajes y como decía antes mucho menos una compleja rama perdón trama de relaciones entre personajes por lo tanto básicamente la idea que manejamos y con esas cuatro esas cuatro patas que hemos trabajado decíamos si la psicología del personaje que es un poco lo que intentábamos explicar ahora a través de los ejemplos se manifestara en las acciones que desarrolla el personaje y aún más en las interacciones que desarrolla el personaje con otros personajes creíamos o pensamos creemos estamos trabajando y estamos intentando verlo aplicado a determinadas propuestas de videojuego que no son las propuestas como habéis podido comprobar hegemónicas creemos que las historias que se cuentan serían diferentes hay otro tipo de personajes otro tipo de interacciones otro tipo decía de mundos simbólicos sobre los que actuar esa narrativa caleidoscópica de la que hablábamos inicialmente es básicamente la que nos puede o puede estar poblada de una serie de sujetos que tienen algo que contar y ese algo que contar lo van a contar a partir del primer rasgo que definió el personaje que es a través de sus acciones ese es no sé si ese es básicamente el recorrido que realizamos en torno a esta pregunta ¿no? cómo las acciones podrían ayudar a contar historias diferentes aunque esas acciones quizá hayamos podido pensar que sean acciones muy sencillas no son acciones simplificadas o vacías de contenido la idea de que el jugador asuma personajes diferentes cada vez que se asoma un videojuego es un planteamiento heredado de otras narrativas no me he inventado nada ¿no? el cine la literatura etcétera sin embargo esta novedad del videojuego nos parece personajes bastante huecos que no pasa nada llenamos con nuestra propia mirada o con nuestras propias psicologías la que hace que nos estemos contando historias sistemáticamente idénticas en determinados modos narrativos del videojuego más o menos más o menos porque estamos trabajando en ello estamos buscando respuestas estamos buscando también ejemplos Mike ha hablado de una serie de ejemplos en los que encuentra estas posibilidades en los que las acciones efectivamente nos hagan reflexionar sobre lo que estamos haciendo y de esa manera dar unas pinceladas mucho más elaboradas a la creación de sus personajes y con ello a la construcción del videojuego porque insisto partimos de la base de que acciones bien contadas a partir de la causa efecto no es exactamente no es exactamente creemos lo que le interesa ni al espectador de cine por supuesto ni al jugador de videojuegos o por lo menos no a todos los jugadores de videojuegos muchas gracias muchas gracias crees que comentemos algo por favor vamos allá ¿sí? lo que ya el tema del videojuego tiene una narrativa por el tema interesante pero pienso que el interior de final es un juego bueno por ejemplo el último videojuego jugador es un paquete la narrativa vaya la industria la persona pero la propia o sea que sea tan malo creo que esto es un juego que está hecho para que tú me encuentras claro muy bien estoy de acuerdo por llevarlo también a esas ruinas simbólicas de las que hablaba o construir a partir de las ruinas de lo simbólico no voy a pedir una película de acción mucho más de lo que me cuenta más que de una sucesión de acciones bien hiladas y si están argumentadas en virtud de la causa-efecto es hasta donde quiere llegar no nosotros hablamos de ese otro o nosotros mismos jugadores que a un juego queremos ir un poco más allá no solamente qué es lo que hacemos sino por qué lo hacemos esa era la pregunta decía iniciática insisto en que los juegos triple A o como los queráis llamar funcionan y funcionan bien estamos hablando de otras posibilidades para ir surcando nuevos planteamientos no para derribar los que hay en absoluto no es nuestra intención para nada no estamos en contra de GTA para mí GTA me encanta no no para nada es perfecto es perfecto como está pero yo creo que hay más cosas me gusta jugar a GTA por la mañana y por la tarde algo más tranquilo algo más no sé un poquito más de variedad igual que en el cine es eso es buscar la variedad básicamente lo que estamos planteando no en absoluto completamente de acuerdo no estamos diciendo que esto que planteamos sea mejor sino que responde a las expectativas de otro tipo de jugadores que también quieren pedir al juego yo antes decía no juego pero es verdad que sí que me llaman la atención propuestas como esta mañana hablaba Journey mencionaba Josué sí me llaman la atención ese tipo de propuestas también es verdad que depende de los jugadores por eso los jugadores y de los espectadores no a todos los espectadores de cine nos llaman unas propuestas cinematográficas y de ahí quizá que hay una variedad extraordinaria donde elegir pero ninguna es mejor que otra no es una valoración de verdad que no por favor del juego pero que al fin y al cabo ya se está defendiendo solamente los escutistas que están viniendo con la oportunidad cuando van a estar en banales como el de no carguen pero que sin embargo tienen mucha complicidad narrativa como el de los escutistas y por ejemplo sin embargo creo que ya nos vamos aproximando ya que es un medio que va apreciando a una obra que igual que ahora las películas y contemplan esa vida psicológica que suponía que la nueva y copilando los tiempos que están más lejos que se frenaran a ese periodo por ejemplo con los tiempos cinematográficos estoy de acuerdo también porque quizá nuestro siguiente paso y en esas estamos es la evolución de lo narrativo a lo lírico en el videojuego pero aún aún no lo hemos lo estamos trabajando pero sí que es un paso interesante ese porque es es un periodo de madurez en el que podemos ir a tocar otros palos experimentales no otras formas a lo lírico claro lo que pasa es que nosotros no hemos desarrollado el soporte teórico por eso no lo hemos expuesto pero sí hemos llegado a lo lírico es evidente que estamos trabajando es muy buena idea si lo conoces Alejandro porque yo estoy aquí en el canal incluso a mí la pasión de los tiempos es todo la opción de cine y el videojuego ha afectado un videojuego que también parece súper bueno y lo hablan muchísimo con todo el científico dentro del videojuego sin embargo es un slasher como un icono pero es la caña por eso no está hablando con el videojuego que el videojuego es un videojuego que el videojuego es un videojuego como podía siempre que rompen mucho con ese es un periódico marcado claro es que dado que el entorno es de lo que hemos planteado en estas jornadas es las relaciones entre videojuego y cine lo comentaba antes con mi compañero Alfonso es estupendo poder tener un hermano mayor del que poder adoptar determinados determinados aspectos que ya han evolucionado con él porque vamos a someter al videojuego a ese a ese proceso de crecimiento lento si ya hemos trabajado otras formas de creación que nos nos han colocado aquí tiremos de ellas y efectivamente replanteemoslas adaptándolas al 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 propio desarrollo que tiene el videojuego y es verdad que es una etapa yo creo que estamos viendo ya la etapa de madurez del videojuego en lo que a la propuesta de narración y que por supuesto ha superado al cine no es que lo haya superado en ventas eso a mí eso no me interesa no que ha superado que ya se ha desligado que ya ha tomado los elementos que consideraba y que ahora está en pleno proceso de maduración total ese proceso de maduración también se debe en parte a la simplificación de las herramientas de creación de videojuegos eso es verdad ahora cualquiera puede acceder a un motor y puede empezar a hacer cosas ya es mucho más fácil no tienes que estar estudiando o necesitas un programador sencillamente quieres hacer algo y cuesta muy poquito empezar a hacerlo acabarlo ya es otra cosa Firewatch empezó así eran tres amigos empezaron poquito a poco y de repente tienes una cosa diferente ¿por qué? porque no es la típica gente que antes hacía videojuegos es gente que juega videojuegos pero quiere un poquito más y como no lo encuentra lo hace ese es el verdadero paso que hay que dar que gente que no ha jugado videojuegos o que no no es muy freak que de repente se ponga a hacer cosas ¿por qué? porque le interesa al medio porque le dan unas herramientas que el cine no puede claro entonces ahí es cuando de repente vamos a ver un paso que digamos ahí va esto sí que no lo teníamos hace cinco años y porque está demostrado que el videojuego puede generar diferentes estéticas diferentes vinculaciones y relaciones con el jugador y antes hemos visto en la exposición de José María una interfaz complicadísima de unos un vuelo ¿verdad? de unos aviones eran naves en la galaxia muy complicado a mí no se me ocurriría introducirme porque me pierdo sin embargo hay interfaces tan sencillas en las que el tiro para un jugador no experto como yo es otro y de ahí que el videojuego esté ampliando a otro tipo de jugadores en este caso no es que se pierdan los anteriores un poco incidiendo en lo que tú planteabas sino que gane otros en virtud de otros discursos que son también perfectamente desarrollables y que de hecho lo son lo están siendo y además Firewatch tiene una cosa muy buena al principio que es la historia la creas no te da la historia la creas sino te dice ¿qué pasaba con tu mujer? ¿qué hiciste con tu mujer? ¿la dejaste o fuiste? entonces eso te permite a ti como jugador elegir o como personaje decir ¿qué habría hecho yo en este caso? ¿mi mujer está enferma? ¿la habría dejado en un hospital? ¿o me habría quedado en casa con ella? entonces esa personalización es algo que muy pocos juegos tienen esas decisiones te hace meterte tanto en el juego porque eres tú son tus decisiones entonces eso se refleja en el juego y es como decir a ti te gusta porque eres tú el que está jugando no es alguien que te está contando una historia no es tu historia porque tú la has elegido claro es un poco lo que hablamos esta mañana que es un salto cualitativo entre la empatía y la interacción es verdad que el proceso empático es extraordinario en el videojuego pero el proceso empático unido al proceso interactivo ya es lo extraordinario que plantea esa toma de decisiones que van a afectar al recorrido dramático al recorrido que teje la propia narración con la situación dramática dramática entendido como drama no como pasiones locas por allí querías comentar algo por favor no te preocupes entre todos que vosotros por así decirlo llamáis juegos mainstream a aquellos juegos que un empresa puede tener muy buena historia y llamáis como juegos más arriesgados a aquellos que te invitan a ti a crear tu historia no arriesgados los llamamos alternativos pero no arriesgados no son más arriesgados que los otros bueno llámalo si quieres juego indie que es mucho más conocido juego indie como que parece que lo indie es como el triple A es como lo de siempre y lo indie es el juego por ejemplo el último o siempre o cualquiera pero hay muchos juegos triple A que aunque no lo que estamos es planteando nuevas maneras el triple A no necesita de nuestra investigación para que te hagas una idea el triple A ya está convenientemente desarrollado sin embargo entendemos que hay otras formas que no tienen esta investigación teórica uno y dos ¿qué es la historia? te pregunto que eso es lo que te llama la atención a mí también es un personaje que por lo mejor favorito es el Deadly Premonition porque es un personaje basado en la serie de Twin Peaks Deadly Premonition es un personaje antípico y creo que actualmente lo que le falta en esta industria es arriesgar en la psicología del personaje no hay arriesgar en mecánicas o en ser más diferente que otros porque al final con lo que te quedas de un juego es con la experiencia que te ha dado o con lo original y diferente que ha sido respecto a uno creo que estamos en sintonía de hecho creo que estamos llegando a ideas comunes nuestro planteamiento no es reivindicar que lo alternativo es lo lo más poderoso en absoluto como decía el juego hegemónico es correcto yo comparto contigo que lo que yo me llevo es la experiencia y la experiencia del personaje o de lo que me cuenta el personaje o de lo que yo cuento a través de ese personaje ¿verdad? lo comparto plenamente antes preguntaba ¿qué entiendes tú por historias? porque lo que nosotros pretendemos con la historia es que la historia la cree el propio jugador lo que decíamos aquí no las historias estamos en en la Italia de no sé dónde da igual ¿no? me explico que no son los argumentos los que confieren la historia sino que la historia va más allá de una simple argumentación que es más que un argumento en un juego muchas veces es una excusa para hacer las mismas mecánicas y provocar juegos pues eso como en serie hablando de las mecánicas es verdad que yo creo que lo que más podría desarrollar el videojuego es la la tercera pata ¿no? la estética la relación con el jugador y nosotros planteamos esto a partir de un elemento fundamental que es el personaje el personaje con todos los elementos que tiene añadidos ¿no? el personaje no está solo está con otros el personaje está dentro de un mundo un mundo simbólico concreto el personaje genera con el jugador una serie de interacciones es decir no podemos olvidarnos de elementos que son están asociados necesariamente a la construcción de videojuego pero comparto contigo que efectivamente lo que me quedo de una historia es la experiencia no el argumento con la que se viste por favor un segundito ten en cuenta que la diferencia entre un triple A y un indie normalmente es la producción no es el mismo tener a un equipo de 20 guionistas haciendo una historia que tener a un tipo que tenía que hacer guión programación gráficos y demás así con un equipo de 20 guionistas escribes una historia mala olvídate ya vamos mal pero si tienes 20 guionistas y puedes hacer una pequeña interacción entre esa historia y lo que estás jugando perfecto a todos nos gusta y además el juego independiente parte también no solamente de una cuestión económica o de producción parte también de la necesidad por parte del creador de lanzar su propia propuesta ¿verdad? y como no tiene ningún problema empresarial en hacerlo lo hace pero eso es algo que el videojuego ha asumido de otras propuestas narrativas que todos conocemos bien ¿verdad? por favor por eso digo que no es solamente una cuestión económica que hay una necesidad de expresión por parte del creador del artista como queramos llamarlo pero que va más allá de lo puramente luego aparte me quería preguntar si conocíais un juego independiente que también tiene ya unos años que sería este que a mí es que yo profesor de biología entonces por la parte de las comparaciones con literatura genial a mí me fascinó conocer ese juego no solo porque la historia dentro de lo que es juego a juego en realidad casi no interaccionas con las cosas casi no interaccionas lo único que puedes hacer es pasear claro 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 pero Día de Esther es un juego que pide una implicación especial al jugador igual que The Witness o Brave son juegos que tú los puedes jugar y bueno los sacas y ya está o son juegos que tú los puedes jugar y pensar sobre qué te está contando entonces si eres esa clase del jugador de repente el juego cambia The Witness han tardado siete años en acabarlo porque Jonathan Blow tenía una intención quería contar una cosa y lo más divertido de todo es que cuando le hacen una entrevista dice ¿qué quería contar? tú jugágalo y lo que entiendas para mí estará bien eres tú el que va a jugar yo quería contar una cosa el resultado tú entiendes lo que quieras no tienes que entender lo que yo quería contar eres tú el que va a jugar el que va a tener una experiencia y que va a tener algo propio jugágalo y después no son argumentos cerrados ni con estructuras causa-efecto que yo creo que que simplifican demasiado esta propuesta otras no otras son absolutamente coherentes insisto que no es nuestra intención rechazar otras propuestas de videojuego pero sí que es verdad que yo que he visto jugar el juego de Jonathan Blow me sorprendía la cantidad de enigmas que se iban complicando a medida que avanzaba el juego y que ralentizaban ese proceso del que habéis hablado esta mañana tanto José como Alfonso el ritmo el ritmo al que estamos acostumbrados en otro tipo de estructuras narrativas que yo también me planteo la estructura narrativa de la literatura por ejemplo que ritmo tiene de lectura la que el lector quiera o sea quiero decir que no es nada nuevo que el videojuego establezca un ritmo de lectura que es el que pretenda el propio y por eso no se desconfigura la novela me explico el videojuego está transitando unos caminos narrativos realmente interesantes en lo que se refiere por ejemplo a la interacción que hablábamos antes o en el videojuego no se interactúa bueno en el videojuego en el cine no se interactúa en el juego en el cine el espectador se proyecta sobre aquello que está viendo y hace suyas esas emociones también de hecho si no pues no se creería nada de lo que hay en la pantalla son procesos distintos la interacción que permite el videojuego establece unos niveles narrativos extraordinarios por eso y el hecho de que vaya en este juego que comentáis que vaya paseando sin la posibilidad de interacción hasta que punto no interactúa cuando está meditando sobre el espacio que está paseando tengo mis dudas también verdad en una de las diapositivas lo que tengo abajo de los juegos pone experiencias ahora ya no hacemos juegos hacemos experiencias es como es el nuevo indie hacer experiencias vamos a vamos a por la experiencia por favor si si heavy rain absolutamente si pero no yo no lo llamo juego indie lo he puesto al principio por las interacciones que puedes hacer pero claro mi juego mainstream aparece en cambio de las espacias y si aparece no sé como que lo llamo juego mainstream por las acciones que puedes hacer no por el no no por la producción es que no es el ámbito es que no es el ámbito es que no es el ámbito y ya sin ver las instrucciones ya sabes que botones para andar cuáles para mover la cámara disparar y demás eso para mi es un juego porque te da las mismas acciones que cualquier otro heavy rain ya es diferente es lo que decíamos de las las convenciones las convenciones se aprenden y sistemáticamente sirven de unos para otros eso intentaba deciros al menos no sé si me he explicado bien pero es verdad que esas convenciones se aprenden y ya está y el otro equipo de juegos con otras convenciones es decir las convenciones no son el problema es a lo que quería llegar inicialmente por favor quería hacer una reflexión de añadido a lo que hay que son de compañías sobre el desarrollo de personajes genial es que parece que últimamente como que las compañías les cuesta más a atreverse a hacer las actividades como personajes no solo pintar el anterior caballero de gran armadura que es muy elegante un ejemplo un ejemplo de compañía que es un personaje que nos lo pintan como un psicópata completamente es racional desde todo y se mueve un personaje muy complejo que tiene una evolución muy grande no en el juego pero como como el personaje o incluso yo de las papás le hizo hacer cosas que en la unidad de los jugadores no estaban mejor en otros momentos pero que son digamos generalmente cuestionables de acuerdo de acuerdo porque esta mañana lo comentaba mi compañero Alfonso como los operanos es capaz de un sujeto educar o intentar educar a su familia y después salir y organizar el crimen organizado a mi me llama la atención que las series trabajan con personajes como Walter White o como House que tienen una no sé una ya se entrar en otra historia pero es verdad que son personajes muy complejos que tienen unas aristas que son pluriperspectivísticos que no son los personajes de un solo trazo y efectivamente esa es la idea que nos gustaría que se trabajara en el videojuego efectivamente personajes con una carga psicológica no ya ni buenos ni malos pero con una carga con un matiz con algo valorable el problema es que trabajando para Microsoft trabajando para Sony tienes unos límites hay un PEGI y pasar de PEGI 18 implica que vas a vender menos que siendo un PEGI 16 ¿qué pasa? esto es un negocio siendo un negocio aquí el que da la pasta manda entonces si Sony te dice oye mira quiero esto tienes que hacerlo porque es el que te pone el dinero entonces como al final es un negocio tú vas a tener una cajita muy bonita que se va a vender por 30, 40, 50 euros y después a ver qué pasa hay cosas que no puedes hacer a menos que seas un indie por ejemplo God of War God of War tiene cosas muy brutas y es uno de los juegos en los que menos empatía puedes tener con el personaje porque hace cosas tan brutas o sea coge a un ogro le saca las tripas le mete un cacharro en el ojo entonces es de los pocos juegos en los que yo he visto jugar a la gente que dice mira qué cosas más brutas hace no qué cosas más brutas hago porque soy yo el que le he dado el botón sino mira qué cosas más brutas hace o sea las separaciones es inmensa porque hay veces que dicen joder ha pasado un poco pero sigues jugando el juego es muy bueno pero hay ciertas cosas entonces la gente de Rockstar es muy inteligente en eso está siempre al límite ¿dónde está el límite de lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer? Rockstar tiene cosas muy brutas en el GTA V no sé si habéis visto el dispositivo ese que es una especie de pantalla que hay una empresa parecía a Facebook pero en realidad la cosa esa que es una pantalla tiene un agujero no sé si lo habéis visto pero es que es muy brutal es una pantalla y tiene aquí un agujero y se juega así ¿qué metes en un agujero? yo nada pero ves eso en el juego y dices no estoy viendo esto o sea no estoy viendo esto y la mayoría de la gente se lo cuenta y dices que sí que hay vídeos o sea que le estás viendo una presentación de E-Life o de no sé qué y dices madre mía el cacharro porno del futuro y te lo están vendiendo en GTA V y la gente pasa de ello no lo ve no lo ve saben que está ahí pero es como ¿quién hace eso? Rockstar ¿por qué? porque desde el día 1 ya tiene ganancias para hacer un GTA 6 un 7 y un 8 ¿qué pasa? que tienen miles de personas trabajando ahí dentro yo tengo un amigo que trabajaba en Rockstar GTA V estuvo durante dos años en el departamento de arte y hacía llantas de coche dos años haciendo llantas de coche o sea el nivel de producción es brutal para que vosotros como jugadores estéis jugando durante 100 horas y no os deis ni cuenta de que todos los coches tienen llantas diferentes qué triste pero está ahí es un detalle que si falta es que todas las llantas de los coches son iguales pero como son diferentes nadie dice nada estas son cosas que solo puedes hacer con una producción brutal detrás y con mucho dinero pero claro una cosa implica la otra pero Rockstar tenemos que ir acabando me dice mi compañero de organización tengo que ir acabando pero sí por supuesto ahora que estábamos hablando de pequeños detalles que siempre vamos retrabando y hace todo distinto yo preguntaba clásicos antiguos desde los años 80 como Super Mario bajo la opinión de alguien que se dice de verdad negocio ¿cuál sería la clara por la que uno sigue jugando a uno y a otro que sabe que tiene cosas iguales pero siempre los va a ser todo yo es que los Mario soy tan malo jugando que no puedo con ellos pero son porque no me paso la primera pantalla entonces es como no puedo con los juegos de plataforma lo siento Mario sé que es un juego muy bueno pero a mí es algo que no me gusta Brave es un juego de plataforma lo cual me fastidia bastante pero como tiene mucha chicha detrás es algo que sí que aguanto pero Mario como tal como juego de de saltar justo en el pixel adecuado para llegar al sitio es como me supera porque no me cuenta nada rescatar a la princesa es como si otra vez rescatar a la princesa pero yo entiendo que a mi hijo de 8 años le fascine Mario y si tienes 8 años y lo único que tienes en casa era una Nintendo con Super Mario aprende a jugar hasta con los pies ahora abres Steam y por 5 euros tienes una lista de juegos enorme no sé nosotros pensar que juegos hay ahora que dan mil voltas a Super Mario montones me lo preguntas por que estamos yendo para atrás o no por tu opinión básicamente por conocer claro por conocer la opinión pues no lo sabemos si alguien en la sala sabe el éxito de Mario o puede dar una justificación por favor pero que le ha hecho no pero pero bueno pero por qué Super Mario claro pero por eso por eso es parte de la cultura porque es el primer del juego o que vende hombre es una es una respuesta claro que sí por favor también tiene que ver con una cuestión cultural mucho más antigua estamos acostumbrados a ciertas estructuras tan políticas como el cuento y las cosas que se adecúan a esa estructura no es que se nos sigan colando es que sigue siendo 150 para nosotros quiero decir ahí está la teoría de los mitos todas las películas de polvo pero no en el 30 es verdad es una cosa que en la de las regiones no se acepta porque no cuenta con todos los datos pero que a la hora de crear historias funciona y funciona muy muy bien porque evidentemente todos tenemos el resultado de la de la gente en la base de la es todo lo que se haga con eso querías dar una respuesta y otra y ya nos vamos ¿Puedo hacer un esfuerzo de buscar a los diferentes y si a mí me gustó quizá a mi hijo también le gustará por favor y luego él por favor José María que estaba aquí uy perdón por favor por favor ¿por qué nos vemos sistemáticamente regreso al futuro? bueno lo sé ay perdón ¿quién es? ¿quién está hablando? ah digo trí loco trí loco ahí está es que chico coincide con nosotros no es un elemento narrativo porque por ejemplo el mismo dinero que le metió Sony a Sony y si el juego acabó hundiéndose porque es un personaje muy mitio que puede mantenerse igual que su señor en cine porque seguimos viendo pero yo creo que es un elemento de la propia intenta a la hora de crear mecánicas de ser capaz de siempre ir incorporando algo y pensar en el público nuevo o sea no quedas yo al contrario a lo que dice José María yo creo que si me juegas el día de un Super Mario es igual de jugable juegas un Doom y es igual de bueno que lo juegas hace 20 años 30 años igual de difícil igual de difícil y es divertido o sea es muy difícil encontrar un medio juego que 30 años después siga teniendo un juego divertido siga teniendo mecánicas que te canches yo creo que la clave de Nintendo es esa tiene a Miyamoto que es un genio la cosa de estar claro y es decir cuando parecía que era imposible tenía un medio juego desprolateral donde se había buscado ya prácticamente todo inventa a Galaxy es un juego diferente completamente inventa nuevas mecánicas que no cambian pero sigue mantiendo la esencia de lo que es yo creo que es la clave es decir puedo ir a jugadores nuevos y seguir mantiendo la esencia de Mario al jugador que era de antes también le voy a botar a enganchar y sigo evolucionando bajo una misma línea que es muy clara y un Mario siempre sea un Mario de donde esté yo creo que esa es la clave no tanto a nivel en la latina o no tanto hay que ser un icono porque hay muchísimos iconos que han aparecido sino la idea de enganchar perfectamente la imagen del juego cuando es una narrativa y crear un juego que siempre es un juego muchas gracias a todos ¡Gracias! ¡Gracias!